Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nosotros en esta tarde de invierno, esta tarde gris de invierno, no quiero parafrasear ningún tipo de canción con esto. Gris, porque bueno, porque está lloviendo, pero gris porque las noticias recibidas de parte del gobierno, del estado, de la premier, hoy por la mañana, no dejan lugar para sonrisas. La premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, dio a conocer el número de infecciones que se tuvieron en día de hoy, o sea, las últimas 24 horas, y no son muy halagüeños, no es lo que se esperaba. Se estaba esperando tener algo mejor, más sustancioso, menos infecciones, y las que hubiese habido de otra manera, pero lamentablemente no es así. Pero no quiero hablar de eso, no quiero hablar de los números. De los 44 infectados que surgieron de las últimas 24 horas, una gran mayoría de ellos estaban caminando por ahí, en las comunidades, mezclándose con todo el mundo, pasando al lado suyo, y usted no estaba ni enterado de que había personas infectadas por ese lugar. Lo triste también es que nos afecta personalmente a nosotros, porque se ha dado todo en la parte del oeste y del sudoeste. Es el lugar donde, entre los 30 y 40 años pasados, particularmente se había asentado la comunidad de habla hispana, al punto de que en ese área, estoy hablando del área, bueno, usted que no vive en Australia, no vive en Sydney, no conoce, pero es el área de Fairfield, Bosley Park, donde está el gran club italiano, Marconi, donde todos hemos ido allí por un partido o por pizzas o por comida típica o por alguna fiesta, fuente de infección. Toda esa área en esa época estaba poblada de latinos, de hispanohablantes, donde se escuchaba nuestra música y usted andaba por las calles y escuchaba a la gente hablar su propio idioma y eso le traía un recuerdo grato. Bueno, se fue disipando con el tiempo, ese área ahora fue cambiando, la gente nuestra fue poniéndose mayor, los hijos fueron creciendo, se fueron moviendo a otros suburbios y bueno, el área fue, por decir así, copada por otras comunidades en este momento, quizás este por la comunidad vietnamita, por la comunidad de libanesa, el grupo de libanesas musulmanes, grupos de libaneses cristianos, otra gente llegada del área de Siria, de Turquía, cosas así. Ese tipo de comunidad se asentó en el lugar. Lo comento por el hecho de que allí es donde comenzó esta gran explosión de la pandemia. Y dice, ¿cómo? Claro, para los que no pertenecen a nuestro grupo étnico o grupos étnicos en general, hay cosas que no comprenden. Y estoy hablando de una cosa muy natural, dice, fundamentalmente esta expansión se está dando en los grupos familiares. No se visiten, no vayan a ver a nadie, no vayan a visitar a la abuela, véanla a través de internet, a través de Facebook, a través de FaceTime. No vayan, no se junten, que en la casa queden los que viven nada más, porque allí es donde se ha generado esta explosión. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se ha generado? Muy simple, se ha generado, porque esas comunidades que les nombré como la comunidad nuestra, con el sentido de familia, que han tenido toda su vida, porque no creen que son diferentes, somos todos y hablamos diferente idioma originariamente, pero en esencia, somos todos iguales, todos los europeos y los sudamericanos. Se juntan las familias, son familias grandes, familias con muchos hijos, los tíos visitan a los sobrinos, los niños visitan a los abuelos, los abuelos vienen a la casa de los hijos. Esa interrelación familiar que en otras culturas no se da, se da en esa cultura, en esas culturas en las cuales estamos envueltos. Y por supuesto, si uno de ellos está infectado, queriendo o no queriendo, por supuesto, va a infectar al resto de la familia y ahí se produce la explosión. Hay 14.000 infectados ahora en cuarentena, de toda esa área. Entonces, para contener el virus, para contener COVID-19 Delta, que es esta variación que se expande tan rápidamente, bueno, el gobierno mandó policía. ¿Cómo? Si policía a custodiar las calles reforzó la cantidad de policías que había o que hay normalmente en el área, con más policías, para que nadie transgreda las reglas. Entonces, ¿cómo policía? Claro, por supuesto, los representantes comunitarios de esa área, todos protestaron. Todos, por ejemplo, no es cuestión de contener a la gente, de poner la policía enfrente de la cara de la gente que está caminando, es cuestión de contener el virus, no de contenernos a nosotros. Además, y tienen razón, el virus no provino de nuestras comunidades, de ese sector del oeste, vino del otro lado, vino de Bondi Jansion, de la gente de otro poder adquisitivo, de los que no son inmigrantes. De allí vino el virus y a nosotros nos ponen policías. No pusieron policías allá. ¿Por qué cuando en North Beach, es donde vive otra clase de gente que puede vivir mejor, tuvo la infección, cerraron el área, pero no pusieron más policías? ¿Por qué las ponen acá? ¿Por qué nos tratan como delincuentes? Y tienen razón. ¿Por qué? Porque hablamos diferente idioma. Si vinimos a este país para ser todos parte de lo mismo. Y los representantes étnicos de esas comunidades están muy furiosos. Hubieron una reunión con la premier y la premier explicó que la intención no era eso, sino tratar de proteger a la gente, que no se expanda el contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ese era mi comentario de hoy. Porque los que transgredieron las reglas, no eran justamente los de las comunidades del oeste, porque fueron los muchachos que juegan al fútbol, al footy, o sea, al rugby australiano. Fueron ellos los que tuvieron la fiesta donde hubo 13 de esos jugadores, una gran fiesta que hicieron en un departamento especial, cuando no se podía hacer la fiesta. Y claro, algún vecino llamó, la policía llegó, empezaron a desparramar, como dicen, como ratas salieron corriendo todos. Hasta uno, el más famoso, se metió debajo de la cama. Debajo de la cama para que la policía no lo encuentre. Lo encontraron, por supuesto. 50 mil dólares de multa a cada uno, 30 a otro, miles de dólares estoy hablando. El más famoso perdió el trabajo. Le cancelaron el contrato. Y los contratos no son de dos dólares. Les puedo asegurar que son bastante abultados. Perdió. Porque hicieron una fiesta, porque traslidieron las reglas que se impusieron para proteger a toda la comunidad de COVID-19 Delta. Hay muchas cosas que están bien y muchas cosas que están muy mal. Lo que me duele personalmente es que se haya tomado una medida restrictiva, digamos, para con el grupo comunitario que vive en esa área, que son mayormente inmigrantes, de los cuales de habla hispana quedan, 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 por supuesto, no quedan muchos, pero quedan. También están incluidos allí. Me duele personalmente. Eso es lo que les quería comentar hoy. Chao. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.